El futuro de José Lu a día de hoy sigue siendo una incógnita, aunque yo si tuviera que apostar creo que abandonará al Real Madrid de cara a la próxima temporada, aunque todavía está la posibilidad de que el Real Madrid pueda negociar con el español una compra que sería bastante baja. Sabemos que el Real Madrid continúa trabajando en la planificación de cara a la próxima temporada y parece que José Lu podría irse a Arabia Saudí, parece que podría tener ofertas de Arabia Saudí, ofertas económicas bastante altas y obviamente al haber fichado por el Real Madrid y al haber estado en el Real Madrid esta temporada pues ha subido bastante el caché del jugador y por eso podría tener ofertas económicas bastante más altas de las que tiene a día de hoy porque en el Real Madrid, si no me equivoco, cobra el mismo sueldo que tenía en el español la temporada anterior. Así que veremos a ver qué acaba pasando con el futuro de José Lu, pero veo muy difícil que sigan al Real Madrid de cara a la próxima temporada.